5 consejos para que puedas crear contenido para tus redes sociales y ojo, contenido de valor, o sea, contenido que te ayude a mostrarle a la gente qué es lo que haces, qué es lo que aportas y cómo es que tu emprendedor, tu marca personal, vas a ayudar a tu comunidad. ¿Qué tal mi comunidad? ¿Cómo les va la vida? Yo soy Keiji Yoshiki, soy experto en marketing y contenidos, especializado en los nichos fitness, wellness, salud y belleza, y el día de hoy les voy a platicar acerca de 5 consejos claves para que lleves de forma efectiva y productiva tus redes sociales. Y llevo haciendo contenidos para redes sociales, híjole, desde 2012, ya 10 años, es una locura, o sea, empecé desde los blogs tradicionales que se usaban antes, estuve llevando algunos contenidos, especialmente en deporte, de redes sociales y un gimnasio muy, muy conocido, a partir de ahí creé una revista multiplataforma que se llama keifi.com y actualmente desde hace ya 4 años tenemos la agencia de contenidos de redes sociales LK Content MX, en donde llevamos redes sociales principalmente de emprendedores y marcas personales de nichos fitness, wellness, salud y belleza. Nosotros creamos sus contenidos para que estos puedan reflejar sobre todo quiénes son ustedes como marca. Y en ese punto es donde vamos a empezar la plática de hoy, sobre todo porque la mayor cantidad de literatura que existe, bueno, de antes les voy a decir esto, la literatura que encuentren relacionada con redes sociales generalmente está obsoleta. Las redes sociales cambian tanto que un libro que se escribió y editó, hablo especialista en redes sociales, ok, no necesariamente marketing, sino redes sociales avanzan rapidísimo. Para que se den una idea, recientemente a fines del mes pasado nos dice Mosier y que es la cabeza de Instagram, que actualmente vamos a ir meramente a video. O sea, que Instagram se vuelve una plataforma de video, punto. Va a seguir habiendo fotos, sí, pero principalmente se vuelve una plataforma de video y video corto y ya dan el paso total a que los formatos van a ser en contenido vertical. Esto es como un ejemplo que les pongo práctico de cómo van evolucionando las redes sociales y cómo es muy importante tener una estrategia que vaya mucho más allá de subir una foto, o de subir un arte o de recompartir algo, porque Instagram ahorita le está dando también prioridad a contenidos originales. Es por eso que eso nos obliga sobre todo a las marcas personales a ser creadores de contenido. Y no en la escala que lo hace una empresa grande o una compañía grande, sino en un tiempo que nos permita dedicarnos a lo que nos dedicamos, presentar en nuestra red social una parte humana, que parece de lo que vamos a platicar también el día de hoy, pero que quede muy, muy claro cuál es nuestro objetivo como empresa, qué le vamos a ofrecer a la comunidad y qué esperamos que la comunidad nos dé a cambio. Lo primero que tienes que hacer antes de empezar a crear contenido para tus redes sociales, y perdón, hago otro paréntesis, contenido en redes sociales, en este medio se refiere a todo lo que sea un video, una foto, un arte, todo eso es el que llama contenido. Ahora vamos a hacer una subdivisión que digamos que es el contenido de valor. El contenido de valor es algo que le aporte algo a tu comunidad o a tu cliente potencial o a tu audiencia meta, porque deben tener en mente que las redes sociales, si bien es cierto que se usan como un mecanismo, como un puente para generar venta inmediata, son esencialmente un medio de generar reconocimiento de marca o brand awareness. Es decir, si tú entras directamente a redes sociales pensando que vas a empezar a vender el mes uno, lo más probable es que falles, porque es un, digamos, un ecosistema que busca principalmente que la gente te reconozca como experto en lo que eres. Y aquí estamos hablando principalmente de marcas personales y emprendedores. Entonces queremos que la gente sepa para qué somos buenos. Y este punto que les decía antes. ¿Qué le vamos a solucionar a nuestro cliente? Esa parte es esencial. Por ejemplo, vamos a hablar de uno de nuestros principales clientes que tenemos. Médicos. Ok, ya sabemos que el médico me va a curar de algo, ¿no? Me va a dar una receta de algo. Eso ya es obvio. Lo que quiere la gente ver es tú como médico, si eres especialista, quizás eres ginecólogo. ¿Tú qué me das? Es decir, quiero verte dándome consejos, no solamente para cuando esté enferma, sino que me des consejos para tener una mejor prevención, una mejor salud. Si soy padre, ¿cómo voy a ayudar a mis hijos adolescentes o a mis hermanos o a mis cuñados? Si soy, por ejemplo, de cejas microblading, o sea, quiero que aparte me enseñes cómo puedo mejorar, cómo puedo pintarme la ceja, cómo puedo depilarme la ceja, si me conviene hacerme un tatuaje permanente o si me conviene a lo mejor hacerme nada más que se vea como polvo. En fin, tú tienes que dejarle muy claro a la gente qué solución le ofreces. Y hablé ahorita de dos cuestiones muy obvias, pero de repente te puedo comentar que, por ejemplo, como creador de contenidos, que es un término relativamente nuevo, muy de nicho, o sea, no toda la gente como que todavía está tan familiarizada con él. O sea, tienes que explicarle. Ok, mira, lo que yo voy a hacer es crear todo lo que salga en tus redes sociales que te va a ayudar a posicionarte como marca. ¿Qué es ese todo? Si estamos hablando de Instagram y YouTube, principalmente video, pero si hablamos de Facebook, a lo mejor metemos un par de artes, también entra como contenido alguna foto tuya realizando tu actividad o con clientes. En fin, entonces, ese es el primer punto. Tienes que pensar qué solución le das a tu cliente y piénsalo en concreto totalmente. ¿Qué solución ofreces? ¿Qué te hace diferente a tus competidores? ¿Qué tienes de diferente? O sea, ¿qué puede tener de diferente un nutriólogo de otro? ¿O qué puede tener de diferente un diseñador de otro? Digamos que el fin va a ser el mismo, ¿no? O sea, el diseñador va a diseñar o a crear una experiencia visual, el nutriólogo te va a dar una dieta, el ginecólogo te va a dar una consulta. ¿Qué lo hace diferente? Eso es algo que debes de pensar y debes tener plenamente en la cabeza. ¿Cuál es tu diferenciador? Si te quedas en la superficie, vas a decir nada. O sea, pues no, sí hago lo mismo. Pero ahí es donde tú tienes que adentrarte y tienes que revisarte y pensar qué aporto distinto a esta persona que me contrate a mi KG y no contrate a lo mejor a otro nutriólogo o que no contrate a otra agencia. Ese es un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo si pensamos como marcas personales o emprendedores a nivel interno. Es más, incluso me atrevo a decir, si eres freelance, pues eres, digamos, un emprendedor o una marca personal. Entonces, ¿qué aportes distinto? Es muy complejo. Puede ser, recientemente hacía un video en las redes sociales donde damos consejos de marketing, en el K-Content, de tu mismo diferenciador puede ser, a lo mejor, y nosotros somos comunidad. Bueno, fíjate que yo soy urólogo y aparte soy gay. Entonces, yo puedo entender perfecto que tú vengas y me cuentes por qué crees que tienes una infección o por qué crees que te contagiaste de alguna enfermedad venérea. No sé, por decirlo de alguna forma, caso real. Entonces, si te acercas con alguien y si ese puede ser tu diferenciador, es una gran ventaja. ¿No saben? Yo también soy nutriólogo. Me ha buscado gente porque saben que soy gay y sé que entiendo la problemática de muchos gays entre cómo se quieren ver. Ya sea porque quieren la comunidad, a lo mejor ya no tanto, pero puede tener estándares muy marcados en cuanto al físico. Entonces, tú te sientes cómodo con alguien que sabes que no te va a juzgar. Entonces, esa parte es bien importante que tú veas cuál es tu diferenciador. Piensa qué te hace diferente a ti del resto. Esa es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué aportas más? Y no necesariamente piensas que decir, no sé, tengo una licenciatura en marketing y aparte tengo una maestría en administración de anuncios y un posgrado en retargeting en no sé qué. No, o sea, piensa, va más allá. Soy muy bueno para escuchar al cliente. Soy muy bueno para entender una petición o soy muy bueno para hacer cambios al momento. Soy muy creativo. En fin, tienes que reunir esas habilidades para que nosotros de esa forma podamos saber y podamos crear y tú puedas crear y anunciar eso en tus redes sociales. Esa es la parte más importante. Encuentra tu nicho de mercado. Imagínate qué persona específicamente te va a comprar. Y ahí va algo bien interesante. Y a nosotros como comunidad LGBT, de repente, la gente de afuera, somos algo relativamente nuevo en el mainstream. Si se puede decir que ya estamos en el mainstream en México, no lo sé. Pero mucha gente cree que LGBT, clic, todo junto. Y todos somos iguales y es lo mismo. Y nosotros sabemos que no es así. O sea, dentro de la comunidad LGBT hay tribus y hay cierto perfil. Híjole, no sé. A lo mejor voy a hablar lo más obvio, ¿no? Osos, o twinks, o machos, o drags, drags, no sé. Entonces, digamos que todo eso va cambiando y va funcionando. Entonces, es importante que encuentres tu nicho de mercado para que te puedas dirigir a él. Yo voy a poner un ejemplo muy rápido que acaba de, me parece un ejemplo muy interesante de cómo pasaron porque muchas veces nos da miedo decir, híjole, no, es que no quiero anicharme aquí porque a lo mejor si otra persona me quería comprar y ve que yo nada más me dirijo a señoras de 30 años que tienen hijos chiquitos, ya no me va a comprar. No, no es así. Tú encuentras tu nicho y a ese nicho le hablas. Va a haber más gente alrededor que también se va a sentir atraída hacia ti y es entonces cuando tú puedes, digamos que aprovecharlo al máximo. Un ejemplo que les decía de ir del mainstream a nicharse es la serie de televisión Elite. Elite empieza como un team drama normal como cualquier otro que hubiera tenido tres temporadas, cinco máximo y es tirando la liga. Pero, ¿qué hicieron los, la producción de Elite? Se dio cuenta, escuchó a su audiencia y se dio cuenta que lo que buscaban o lo que más generaba conversación eran sus tramas LGBT. Entonces, a pesar de que le incluyen la primera temporada como una trama extra, fue evolucionando hasta el punto que temporada cuatro era mucho más cargado toda la, todo el contenido creado precisamente para los que somos gays, tanto gays hombre como lesbiana o gay mujer, se fue haciendo como cada vez más intenso hasta que la temporada cinco se vuelve realmente, digamos, por lo menos desde el punto de vista gay hombre, cisgénero, se vuelve una trama totalmente gay en que todas las fantasías que tenemos las cumplen. Entonces, Elite lo que hace es que se diferencia del resto de team dramas, se vuelve una serie de nicho que cada temporada tiene su número de visitantes, de gente que la sigue viendo y se vuelve una franquicia. Entonces, eso les permite crecer para que se den cuenta cómo hacerte de un nicho de mercado puede ser un potencial para que crezcas y no al revés. Vamos al cuarto punto. Acuérdense todo ya, vamos a dar una revisión rápida de los que hemos llevado. ¿Qué problemas solucionas? ¿Qué te hace diferente al resto de tu competencia? ¿Qué nicho de mercado es al que vas a atacar? Y piensa en nicho, entre más específico lo pienses, va a ser mucho mejor. Siempre piensa en lo que el cliente quiere y no en lo que tú quieres vender o como lo digo más reduzcado, piensa en lo que el cliente quiere y no en lo que tú quieres que el cliente quiera. Híjole, es un gran error que cometemos muchos emprendedores o marcas personales cuando estamos enamorados de nuestro producto, de nuestro servicio, que creemos y de verdad lo creemos que es el mejor de todos. Entonces, como tal, queremos que la gente lo compre y que la gente lo acepte y que la gente lo pague. Sorpresa, no funciona así. Tú puedes creer que tienes el mejor producto, el gran diferenciador, pero si ese cliente no le interesa lo que vendes, no te va a comprar y no le vas a cambiar la mente. Muchos dicen que el marketing cambia la mentalidad de las personas, probablemente si eres Coca-Cola o McDonald's o Zara, pero si eres un pequeño emprendedor o una microempresa, no le vas a cambiar la mente a nadie. Tú tienes que estar al tiro escuchando qué quieren los clientes y aprovecha que eres un emprendedor o una microempresa para adaptarte a las necesidades específicas de ese nicho de mercado. Entonces, acuérdate, piensa siempre en qué quiere el cliente y no le quieras forzosamente vender lo que tú crees que está bien. Este caso también se vuelve muy común cuando, hijo, le pasa mucho cuando te quieren ofrecer una tarjeta de crédito. A mí de repente me hablan mucho de funerarias, porque una vez estuve buscando y ya compré, por cierto, pero que a fuerzas te quieren vender planes que según ellos son maravillosos, pero que a mí no me hablan. Entonces, si tú ves y si tú detectas, digo, se va a hacer otro tema de ventas, pero si tú detectas que el cliente no lo estás enganchando por ahí o no ves respuesta, tienes de dos, sentirte frustrado porque no estás vendiendo y cerrar o irte adaptando. Aprovecha que las redes sociales y la comunicación en redes sociales tú la puedes cambiar de un día para otro. Como marcas personales o pequeños emprendedores, la gente no se da cuenta. Si la gente se le olvida lo que publicó una marca grande hace dos semanas, o sea, ¿neta crees que se va a acordar de lo que tú publicaste hace dos? No, entonces eso te da oportunidad de cambiar, de seguir, de ser dinámico y de sacar lo más de tu mercado. Acuérdate, véndele al cliente lo que él quiere y no lo que tú quieres que él quiera. Todo lo anterior era para que tú crees un contexto en tu cabeza y ya teniendo como esa idea general es mucho más sencillo crear los contenidos específicos porque tus contenidos en redes sociales tienen que tener tres C's. ¿Cuáles son esas tres C's? Corto, claro y concreto. Así debe ser. Así deben ser los contenidos en tus redes sociales y cada vez más. Debe ser corto, claro y concreto. Para que te des una idea en Instagram ahorita el tope que nos está manejando digamos para un reel que es lo que le está teniendo más furor ahorita es minuto y medio. ¿Quiere decir que tus reel sets deben ser de minuto y medio? No, pero podrías extenderte hasta ese punto. Pero te va a dar un tipo ahorita. Lo principal tú que en cinco segundos o menos tienes para captar la atención de quien te va a ver. Entonces la esencia de tu contenido corto, claro y concreto tiene que estar en esos primeros cinco segundos. Ya después si quieres te puedes extender pero lo más probable es que la gente no te vea más allá de ese tiempo. Vélos como una comunidad, vélos como tus aliados, vélos, no los veas como un número o como un dinero, vélos como alguien que te va, tú le vas a solucionar algo y él te va a dar algo a cambio. Vélo así, aplica estos cinco consejos y mucho éxito en tus redes sociales. Yo me llamo Keiji Yoshiki y me encuentras en Instagram como arroba keifitmx Ha sido un placer platicar con ustedes. Un gustazo, espero verlos pronto y